hoy no olvido tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo poner un me divierte en publicaciones de facebook bueno ya sea publicaciones fotos vídeos compartidos en publicaciones con links publicaciones que se yo cualquier infinidad de publicaciones en donde sean grupos en likes en página likes en donde sea sale lo único que tú debes de hacer es acercar tu mano aquí es la opción que dice la palabra me gusta cuando acercas la opción te van a aparecer todos estos emojis pero el que nosotros nos interesa es la opción de me divierte entonces cuando tenemos ya la opción de me divierte podemos ponerlo en desde tu facebook o en el facebook de otras personas y si nos acercamos aquí y nos vamos a la opción de me divierte se cambia la sale ya sabes que si te gustó el vídeo dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo